El momento de los escándalos llegó para una de las importantes actrices en México, a la que involucraron en un supuesto romance con un galán de telenovelas tras dejar a Eduardo Yáñez. Nos referimos con esto a África Zabala. El periodista Alex Caffey utilizó su espacio en el diario Basta, con el objetivo de publicar su tradicional columna de espectáculos y brindar los pormenores sobre lo que ocurre en la vida de la actriz África Zabala. El conductor Alex Caffey aseguró primero que la temporada de los carnavales y el impulso al amor se acercan a México, por lo que al interior de dichos eventos destacará la presencia de diferentes figuras de la farándula. Alex Caffey comentó que el carnaval de Veracruz, realizado el 4 y 5 de marzo, tendrá la presencia de Carlos Marmen, quien formó parte de la telenovela Like y Mimi Morales, que resaltará en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley. El periodista no paró ahí y dijo que África Zabala estará en el carnaval de Veracruz, dejando a sus fieles seguidores con la boca abierta tras presumir su escultural figura y su inigualable belleza. Alex Caffey explicó que la actriz África Zabala y León Peraza, quien personificó a Andrés García en la serie dedicada a la vida y obra del cantante Luis Miguel, tuvieron la oportunidad de conocerse más a fondo, por lo que podría olvidar la relación que tuvo en 2018 con Eduardo Yañez. La columna refirió que tras la cercanía entre África Zabala y Andrés García podrían esparcirse chispas en el aire, un hecho que permanece en el plano del rumor. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un chisme que será confirmado o desmentido por las estrellas implicadas en la noticia. El amor llegó a la puerta de la actriz África Zabala. Fotografía Twitter con información de diario basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!